Viernes, es el día de la semana donde puedes dejar la mochilón costado y disfrutar. Bueno, casi, ¿no? Porque algunas personas tienen, no sé, actividades, clases los sábados, ok, son muy extremistas, pero me encanta pensar que el viernes es el fin de la semana, ok. Bienvenidos a Pica y no te olvides de que estamos con la mejor información para vos. Vamos a ver los titulares y empecemos con el programa. ¡Vamos! ¡Oh, y en tu super noticiero Pica te traemos la nota de un joven invidente que toca la batería! ¡Además, desde Santa Cruz nos estamos congelando con el surazo! Esto y mucho más en el noticiero que ya conoces, sí, el que más te informa, sí, tu noticiero Pica. ¡Búscalo! ¡Más guitarra más! Lo que necesitas las más, olvídate de la preocupación, tan solo lo más esencial para ver si bajas y la de tu grandeza de luna. Nació mi interés por la música tocando cosas, como por ejemplo, como si fueran tambores, tocando puertas, ollas, latas. Yo empecé a tocar la música desde los cuatro años. Lo que me gusta más hacer en mi tiempo libre es tocar música, instrumental, música de rock and roll y balada. Mis ojos, como que no, no pegaron muy bien, que lo de los ojos era enfermedad, tenopatía del prematuro. Puedo ver luz, sombra y un poco de colores. Mi música favorita es metal. El bastón es como, por ejemplo, que te indica. Llevo el bastón al frente así y al momento de moverlo hacia el lado y hay cosas, lo golpea. Me gusta el piano, el sintetizador, la batería. Cuando toqué en el bumbulazo, toqué con Alan Bublowski. Es un guitarrista y que antes tocaba en el grupo de héroes. Toqué muchas canciones. La gente me ha dicho que se me gusta lo que tocaron o lo que yo toco. Está prohibido que los profes se queden solos con un estudiante en las aulas. En este año aumentaron alarmantemente las denuncias de jóvenes que acusaron a sus profesores de violencia sexual. Por eso el Ministerio de Educación ha decidido tomar esta medida de prevención y la va a aplicar en todos los colegios del país. Dos adolescentes se perdieron por tres días en las catacumbas de París. Los dos chicos de 16 y 17 años entraron el sábado y no volvieron a salir. Pasaron tres días antes de que alguien diera la alarma y la policía iniciara la búsqueda. Después de cuatro horas de búsqueda fueron encontrados ilesos, pero con síntomas de hipotermia. Yo sé que hace frío en muchos lugares de Bolivia. Yo lo sé. Esperen el micrófono, su menudo. Ya. Yo sé que hace frío en muchos lugares de Bolivia. Lo sé, lo asumo. He estado de sufrir de montaña y de salar he estado. Pero cuando en Santa Cruz llega lo que llamamos el surazo, no hay quien se sale. Y vas a ver en el siguiente expreso lo que estoy hablando. Sí, porque aguante la humedad, chicos, el frío. Hola, Pica. Mi nombre es René y lo voy a explicar sobre el surazo. Bueno, en Santa Cruz el tema cambia de un día para otro. Hoy día, miren, como ven, es caliente. Mañana va a ser frío, según lo que dicen. Se llama sur o surazo porque es viviendo que viene desde esa dirección. Es viviendo que viene del polo sur. Y como los cruceños estamos más acostumbrados al calor, nos abrigamos muchísimo. Y a diferencia de La Paz o Cochabamba, el frío aquí es húmedo y nos abrigamos con todo lo que pillamos. Como en la mayoría del año hace calor y no tenemos ropa de invierno, a veces viene de la nada del sur y nos abrigamos con lo que pillamos, ya sea colchas o mantas. Y a veces hasta en el colegio uno se lleva su colcha en pleno frío. Bueno, Pica, ahora saben cómo es el sur en Santa Cruz de la Sierra. Abríense. Chau. Pica te ubica. Tal vez no lo sepas, pero muchas de las cosas que usamos diariamente pueden haber sido hechas con el trabajo de los niños y niñas. Las baterías de teléfono, nuestra ropa, los zapatos, el maquillaje, los adornos de oro e incluso muchos de los elementos de nuestra comida pueden venir de la esclavitud de chicos y chicas como vos. Por eso, si después de saber esto aún queremos comprar y comprar y siempre lo más barato, por lo menos deberíamos exigir que nos muestren de dónde vienen los productos que estamos comprando. Pica te ubica. Chicos, se acabó el programa del viernes. Gracias por estar con nosotros. Fue un placer que nos acompañes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Seguinos en nuestras cuentas Pica Bolivia. Que están apareciendo por aquí y además estamos en YouTube. Seguí nuestro canal y así no te puedes perder ningún programa de Pica. Puedes repetir los que te gustaron o puedes mostrarle al amigo eso que acabas de ver. Y estaremos agradecidos con vos. Así que gracias por ser parte de la comunidad Pica y nos vemos la próxima. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!